Una tumba y un bongo, están formando este tremendo guaguampo Una tumba y un bongo, están formando este tremendo guaguampo Una tumba bien tocada, provoca emoción, causa los cueros, grata sensación Un bongo cuando repica, ahí se escucha su cantar, esta tamborera sabrosa, sabrosa para bailar Una tumba y un bongo, una tumba y un bongo, se unieron para formar un rumbo Una tumba y un bongo, esa es la clave para el sonero Tumba que tumba que tumba que tumba tambo Una tumba y un bongo, una tumba para guarachar Un bongo para que goce el bailador que va a rumbear Una tumba y un bongo, ya llegó un nue, oh día negra que me has guardado Ya llegó un nue, oh día negra que me has guardado Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Nunca yo te he olvidado, lo juro vida mía Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera El 22 de marzo entra la primavera El 22 de marzo entra la primavera Entra alegría a mi tierra, yo adoraré este canto Entra alegría a mi tierra, yo adoraré este canto Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera Por eso le canto a mi morena, tiene sabor a primavera La que me quiera querer, tiene que saber primero Que yo soy muy parranguero, gaitero y de gran beber La que me quiera querer, tiene que saber primero Que yo soy muy parrandero, gaitero y de gran beber Pero que yo te traigo aquí mamá, la otra tamborilera Pa' que la bailes conmigo, igual que con la primera Y así que yo pasemos una noche buena Y la gente que es parrandera Pa' que la baile, pa' que la goce, mi gente rumbera Baile, goce donde quiera ¡Ay, na' más! Me gusta la mujer flaca, pues la puedo dominar Porque si quiere pelear, la elevo como petaca Que yo te traigo aquí, la otra tamborilera Con esta noche fiestera Igual que con la primera Para formar la gozadera, ven, ven La gente que es parrandera Tambo, tambo, tamborera Baile y goce donde quiera Con mucho gusto yo traigo para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti, linda Consuelito Con mucho gusto yo traigo para ti Este golpe galleguito Que con cariño yo te lo prometí A ti, linda Consuelito Y formaremos la parranda en casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito es para Consuelito La reina de mi querer Y pasaremos la parranda en casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito es para Consuelito La reina de mi querer Buena pa' gozar Buena pa' gozar Muévete Ay, na' más Buena pa' gozar Muévete Ay, yo quiero bailar Contigo Linda Consuelito Y pasar la noche juntitos Así na' más Linda Consuelito Ay, que mira, mira Que bien apretadito Linda Consuelito Y formaremos la parranda en casa de Yolanda Sí, pero hasta amanecer Porque este ritmo galleguito es para Consuelito La reina de mi querer Buena pa'lante Sigo atrás Buena pa'lante Sigo atrás Ya viene caminando el negrito Y los muchachos le gritan Ya viene caminando el negrito Y los muchachos le gritan Negro, caremono, ven pa' acá Enano de bemba, colorá El negro lo ve y no dice na' Se sienten con ganas de llorar La mamá les dice Oh, dejenlo quieto Es su papá Pero los niños Oh, no se cansan de molestar Shut your mouth, go away Go away Go away Go, 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 go Go, 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 go Hey, you boys, please, please Stay away from me La mamá, stay quiet Let's go, 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 go Señores, la tamborera De nuevo la están formando Señores, la tamborera De nuevo la están formando Oigan bien el golpe de cueros Que no podrán igualarlo Oigan bien el golpe de cueros Que no podrán igualarlo Macario bailaba, bailaba Con José Manuel Yo te dije que Macario, Macario Bailando volaba Gozaba muy bien Con el gran coquibaco A todo el mundo gozaba Con José Manuel Macario, Macario, Macario Macario, Macario Macario se ve muy bien Gozaba muy bien Y ya yo José Y Macario si tiene sabor Y Macario mueve el ambiente Pues Macario se agita la gente Macario le pone el sol Ay, como que no Y Macario si tiene sabor Y Macario mueve el ambiente Pues Macario se agita la gente El Macario le pone al sol Y dice Todo el mundo a bailar con el franco Quiracoa, gracias neguito Por la invitación ¡Que viva Maracaibo! ¡Qué niña mire! El hijo de ahorita ¡Bállalo! Como te decía Macario Como gozaba Bailaba, bailaba toda la noche Hasta por la madrugada Y ahora te digo una cosa sabrosa Con que bailar conmigo Rosa Y con el dedo que iba a coja En la calza